San Lorenzo con la pelota en su poder, pero el partido sigue siendo haciro y hasta ahora hay penales en salta Corochini que deja el pase a la izquierda para que la controle Ortigoso Ortigoso acerca de más, se abre San Juanino por adentro pide Blanco, también la quiere, pero del otro lado Berucci Blanco para manejarla, Blanco marcado por Acosta, también por Mandriles entra el área de Blanco por abajo, la dejó pasar Blandi lo tiene Berucci, taco para Blandi Blandi que quiere patear de derecha, rebote en Blandi ¡Gol! 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 De San Lorenzo, de rebote, de carambola Blandi, gole, goleador del número 9 en la izquierda, contoyó la jugada San Lorenzo con Blanco dejó para adentro con Blandi que lo dejó pasar con Belucci, a su vez Belucci de taco entregó para Blandi, que fue contra los centrales el rebote en Morelos y en el propio Blandi le da el triunfo a San Lorenzo, parcial en 34 a la primera parte y en Salta San Lorenzo, de rebote se pone en ventaja San Lorenzo 1, unión de Sunchalis 0, Blandi, el apellido del gol ¡Gol! 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 La forma, el rebote el último toque de Blandi le quita algo de brillo a una jugada que había sido muy buena, desde la elaboración San Lorenzo construyendo por la izquierda con Blanco, sin apresurarse en lugar de buscar el centro por arriba no, busca el pase horizontal por abajo Blandi se abre de piernas para que la pelota le llegue a Belucci este de primera se la deja al centro atacante que llegaba de frente después tiene que trabar Blandi con un defensor y justamente de producto de esa traba la pelota rebota en su pie derecho confunde y supera a Gonzalo González en un partido malo de trámite y además, bastante parejo San Lorenzo con un gol de goleador saca la ventaja Es insólito que un arquero más allá de que sea bueno como Marquesín valga el doble que un jugador de ataque como Blanco se viene para bajar de pecho Blandi sin embargo interrumpe y barra el pase que le queda de frente a Cauter ¡Cauterucho de derecha! ¡Gol! 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 De San Lorenzo el uruguayo en el debut del uruguayo Aguirre Cauterucho despegó con el peine derecho desde 35 metros un gol formidable la agarró de aire le clavó en el palo de la mano derecha a Benarquero González después de un rechazo que parecía insípido Soso sin embargo Cauterucho la agarró de lleno la puso allí inatajable para Benarquero González San Lorenzo 2 unión de Sunchales 0 Cauterucho el apellido del gol a los 11 del segundo tiempo cuando el partido se estaba tornando ¡Gol! 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 Cuando el partido se estaba tornando parejo vuelve a aparecer la jerarquía individual el peso de los nombres Cauterucho qué pedazo de gol después que bajar la pelota con el pecho Blandi y antes de que pudiera llegar el espeje defensivo la tomó de volea se llenó el empeine de gol como suele marcarse con los delanteros terrible remate de derecha sorprendió esto al arquero González que nada pudo hacer San Lorenzo ahora sí lo gana 2 a 0 Peligamos y se escapó bien el gorro tocó a la izquierda hace el tercero acá Blanco se viene al área escapó de la marca de Mandrille tiene ángulo coloca el centro de zurda para Cauterucho está por el arquero Blandi Blandi gol 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 de San Lorenzo de San Lorenzo Blandi lo sentencia lo liquida el partido a los 1450 del segundo tiempo otra vez de rebotero pero bien cerca del arco Blandi es su oficio es su raza la del goleador San Lorenzo 3 Unión 0 Blandi en el apellido del gol por duplicado todas las dificultades que había entregado Unión a San Lorenzo en el primer tiempo ahora se han transformado en facilidades el esfuerzo en el arranque del complemento sin encontrar el premio buscado por el contrario le ofrece un castigo porque esta desprotección se paga con goles recibidos del golazo de Cauterucho a esta última acción buen corte con criterio Temuzis apertura para Blanco estuvieron a punto de cometerle penal cuando ingresaba al área después el pase hacia atrás los defensores miraron no así Cauterucho primero que obligó una respuesta del arquero González con el pie y mucho menos Blandi luego que en dos tiempos tras que la pelota se le escapara de derecha y con la valla desguarnecida establece esta 3 a 0 final que le pone justamente punto final al partido Cauterucho que retrocede para que la manejen Colochini Colochini pasando el círculo para Mieres para afuera Mieres que insiste pierde Mieres roba el ingresado Talasco para adiento Talasco que descarga para Gaitán está en dirección de Bauman que se viene Salvatierra para manejar Salvatierra que escapó de la marca Salvatierra para descontar a la mayor Martes y ahora sigue Salvatierra falló Colochini el centro de zurda pega en Caruso le queda a Talasco el centro de zurda ahora punto del penal para Bauman penal penal para Unión de Sunchales cuando quería patear Bauman me parece que lo tocó el capitán de San Lorenzo o Blanco uno de los dos a Bauman claro hay diferencia claro en el cuerpo de uno y otro pero miramos de reojo a quien llegaba para tomarlo a Bauman penal para Unión de Sunchales en 28.30 del segundo tiempo Javier y nada para discutir que después amplíe Fabricio Llanore pero por lo menos lo que yo veo es que Blanco desesperado por querer rechazar le pega la pelota pero también al adversario aquí no se juzga la intencionalidad sino lo que termina provocando el movimiento va para descontar vamos 28 minutos del segundo tiempo San Lorenzo en ventaja 3 a 0 en salta se prepara Jonathan Bauman contra Torrico Bauman Torrico Bauman gol 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 de Unión de Sunchales patea el penal Bauman a la derecha del arquero Torrico que fue el suelo el rebote alto sin embargo para la cabeza de Bauman que descontó en 29 del segundo tiempo Unión 1 San Lorenzo 3 tal vez de los más experimentados que tiene Unión de Sunchales por lo menos con experiencia en primera división Bauman a él le cometieron la falta él fue a buscar la pelota y él ejecutó como es casi habitual en Torrico acierta arrojándose hacia el lugar donde iba a ir el penal pero el disparo llevaba tanta potencia que aunque el arquero alcanza a atajarla la pelota se eleva y tras el pique llega el cabezazo goleador del atacante para achicar la ventaja que San Lorenzo sigue estetando ahora por dos goles